A veces, pareciera que el mundo se está desmoronando. Es fácil preguntarse dónde está Dios en todo esto. ¿Le importa? ¿Está haciendo algo? De hecho, sí, a Él le importa. Y sí, Él está haciendo algo increíble, no sólo en el mundo, sino en los corazones y las mentes de los individuos en todo el mundo. Pero lo que muchos no se dan cuenta, es que hoy, Dios no está trabajando con todos de igual modo. La Biblia dice que Él está eligiendo hoy a unos pocos para formar una relación especial y darles un rol especial en los próximos años. Puede que usted sea una de estas personas. Acompáñenos hoy en el Mundo de Mañana al abrir la Biblia y ayudarlo a responder una de las preguntas más importantes que pueda hacerse. ¿Dios me está llamando a mí? Saludos y bienvenido al Mundo de Mañana, donde le ayudamos a que el mundo tenga sentido desde las páginas de la Biblia. El programa de hoy quizás parezca más personal de la mayoría de los que ha visto en nuestro canal. Queremos alentarlo a que se haga una de las preguntas más importantes que haya considerado. Si Dios lo está llamando personalmente o no, podría pensar, Dios está llamando a todos, ¿no es así? Como veremos, la Biblia deja en claro que no es así. Pero entonces, si no es así, ¿qué está haciendo? ¿Está solo tratando de salvar a algunos y dejando al resto sin posibilidad de salvación? ¿Qué significa ser llamado? En el programa de hoy, responderemos estas preguntas y más. Y la respuesta puede ser la noticia más alentadora que haya escuchado. También le ofreceremos el apasionante folleto, ¿Qué es un verdadero cristiano? Muchas personas se llaman a sí mismas cristianas, pero la Biblia muestra que no comprenden completamente lo que significa ser cristiano. Haga clic debajo del video para obtener la oferta gratis. Antes de explicar lo que significa ser llamado por Dios, debo advertirle, algo de lo que vamos a explicar desde las páginas de su propia Biblia será nuevo para usted. De hecho, puede contradecir cosas que ha escuchado en la iglesia durante toda su vida, pero es el testimonio claro de la palabra de Dios. Y para entender lo que significa ser llamado por Dios, y percibir si Dios lo está llamando a usted, tenemos que empezar por aclarar algunos malentendidos importantes. Por ejemplo, muchas personas parecen ver al mundo como una batalla continua entre Dios y Jesucristo por un lado, y Satanás por el otro, donde Dios intenta salvar a tantos como pueda antes de que mueran y se pierdan para siempre, y el diablo tratando de condenar a todos los que puede. Pero amigo, esa idea es totalmente falsa. Si fuera cierto, si el mundo fuera realmente una contienda entre Dios y el diablo, entonces sea honesto consigo mismo. No debería concluir de que el diablo está ganando. Hoy en día, dos tercios de la humanidad no pretende ser parte de ninguno de los colores del autodenominado cristianismo, sin mencionar la gran cantidad de los que han vivido y muerto a lo largo de la historia. De hecho, la mayoría de los que han vivido y muerto nunca han oído hablar de Jesucristo, aunque Cristo es la única fuente de salvación. Hablando de Jesús, el apóstol Pedro explica en Hechos 4, versículo 12, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Aunque, si en realidad es una contienda entre Dios y el diablo, Dios está perdiendo terriblemente, aunque le garantizo que Dios nunca pierde. Entre Dios y Jesucristo y Satanás, no hay competencia. Dios nunca pierde. ¿Qué está pasando entonces? Si la mayoría del mundo está perdido y es ignorante del Dios de la Biblia, y claramente lo es, deberíamos suponer que a Dios no le importa el mundo. ¿No le importa el hecho de que la gran mayoría de los miles de millones de hombres, mujeres y niños que han vivido y muerto se perderían en condenación por sus pecados, la mayoría de los cuales ni siquiera tuvieron oportunidad de escuchar el nombre de su Salvador? No, para nada. De hecho, su Biblia dice exactamente lo contrario. Después de todo, Primera de Timoteo 2, versículo 6, dice que Cristo se dio a sí mismo como rescate por todos. El capítulo 4, versículo 10 del mismo libro, proclama a Dios como el Salvador de todos. Juan 3, 16, uno de los versículos de la Biblia más citados, declara muy claramente que, de tal manera amó Dios al mundo, todo el mundo. No importa la raza, etnia o nacionalidad, Dios anhela llevar a todos los que han vivido a una relación hermosa y armoniosa con Él. Una relación en la que Él hará cumplir su propósito para nosotros. Como dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tan pocos encuentran hoy la salvación, en este tiempo, y tan pocos han tenido la oportunidad de ser salvos a lo largo de la historia, y sin embargo, Dios expresa su deseo apasionado de que no unos pocos, sino muchos, lo encuentren y sean salvos, entonces la conclusión es clara. Dios simplemente no intenta salvar al mundo entero ahora, en este momento. En cambio, Dios en este tiempo solo está empezando su cosecha de la humanidad, salvando a los que Él llama primeros frutos. Como dice Santiago 1, versículo 18, Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esas primicias serán resucitadas y glorificadas cuando Jesucristo regrese para establecer su reino en la tierra, y gobernarán con Él, restaurando el mundo durante mil años. Luego, después del periodo de mil años, todos los que han vivido pero nunca pudieron entender el verdadero evangelio de Dios, serán resucitados a la vida física otra vez, y entonces tendrán su oportunidad de elegir el camino de vida de Dios y tener sus nombres escritos en el Libro de la Vida. Los que se nieguen a arrepentirse y vivir en la senda de Dios serán destruidos para siempre en el lago de fuego, pero el resto disfrutará la eternidad en la familia de Dios para siempre y heredarán el universo. Es un tema extenso, y lo animo a visitar el sitio web elmundodemañana.org donde encontrará mucho material gratuito que prueba y explica el hermoso plan de Dios en detalle. No queremos que confíe en nuestra palabra en estas cosas, queremos que confíe en la palabra de Dios. Pero ahora, concentrémonos en el tema específico que estamos viendo hoy. Si Dios está planeando un tiempo futuro en el que la salvación se extenderá como no sucede hoy, entonces, ¿qué está haciendo hoy? Dios está llamando a individuos específicos para una relación especial con Él, preparándolos para su lugar futuro en la familia de Dios y para su rol futuro de gobernar el mundo durante mil años bajo Jesús el Cristo, reinando sobre las naciones del mundo como reyes y sacerdotes a su lado. Esa verdad puede sorprenderlo, pero si abre su Biblia, verá que ha estado ante sus ojos todo el tiempo. Por ejemplo, observe las claras palabras de Jesucristo en Juan 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Mi Biblia no es diferente de la suya y las palabras de Jesús son claras. Dijo, Ninguno puede venir a Jesucristo a menos que Dios, el Padre, decida llamarlo en este momento. De hecho, Jesús reitera el mismo punto unos versículos más adelante. Juan 6, versículo 65. Y dijo, Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre en este momento. ¿Puede Jesús ser más claro que esto? Cristo claramente está colocando la carga de la acción sobre Dios el Padre, diciéndonos que es Dios quien primero debe decidir atraernos activamente hacia Él. De hecho, Jesús refleja este mismo sentimiento a sus apóstoles en Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Está dispuesto a escuchar la enseñanza de la Biblia, aunque no esté de acuerdo con lo que otros dicen, o no esté de acuerdo con sus propias ideas preconcebidas. Si es así, sin adelantarme demasiado, permítame decir que eso es un indicador importante de que Dios puede estar llamándolo. Estos no son los únicos pasajes que dicen claramente que Dios llama sólo a algunos ahora y no a todos. Por ejemplo, considere la famosa declaración de Hechos 2.38, donde el apóstol Pedro exhorta a la multitud, Arrepiéntanse, y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor, nuestro Dios, llame. Note el claro reconocimiento de Pedro de que la respuesta a su mensaje y el mensaje del Evangelio depende de cuantos Dios decidiría llamar. Considere las palabras de Pablo a la iglesia en Corinto. Él les dice en 1 Corintios 1.26, Consideren, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Él les señala a ellos y a nosotros que Dios no está llamando a todos en este momento. En particular, no está llamando a los sabios y poderosos de este mundo. Su tiempo llegará más tarde. No me crea a mí. Crea en sus propios ojos y lo que ve en su propia Biblia. Si Dios solo está llamando a algunos ahora, a unos pocos elegidos antes del regreso de Cristo, ¿cuál es su propósito para sus vidas ahora? ¿Y cómo puede saber si Dios lo está llamando a usted? Entonces, ¿qué significa ser llamado por el Dios viviente? Realmente hay una serie de cosas involucradas, pero entre ellas está el hecho de que Dios le abre la mente para permitirle entender la verdad, y no cualquier verdad, sino la verdad de la Biblia y el Evangelio de Jesucristo del reino de Dios. Apocalipsis 12, versículo 9, nos dice algo importante sobre el mundo. Hablando allí de un tiempo futuro de acción divina contra el diablo, dice, Fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Dios no miente en su palabra. Cuando dice que el mundo entero está engañado, se refiere al mundo entero, y los engañados en realidad no saben que están engañados. Ellos pueden aferrarse a sus creencias con toda sinceridad, y aún así estar totalmente engañados por el diablo, y eso incluye predicadores y maestros. Pablo habla en 2 Timoteo 3.13 de los que no solo engañan a otros, sino que también se engañan a sí mismos al estar haciendo esto. Aunque la Biblia describe el reinado de mil años de los santos bajo Jesucristo como una época en la que el engaño desaparecerá y su verdad cubrirá el mundo entero, Dios inspiró a Habacuc a escribir sobre este tiempo futuro, porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Hablamos de esa época gloriosa con frecuencia aquí en el mundo de mañana. Pero antes de ese milenio de paz, Dios está llamando a algunas personas ahora, abriendo sus mentes y permitiéndoles ver la verdad acerca del verdadero Jesucristo, el verdadero evangelio del reino y el verdadero tipo de vida que Dios desea para todos. En la Biblia, vemos ejemplos de esta apertura de mente para entender la verdad. Por ejemplo, vea Lucas 24, donde el Jesucristo resucitado les explica a sus discípulos cómo su muerte y resurrección cumplieron la palabra de Dios, algo que antes no podían comprender. Entonces les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Note que él dijo que había explicado estas cosas antes, pero ahora el entendimiento les fue abierto y todo tuvo sentido como nunca antes. Jesús dice en Juan 14 que el Espíritu de Dios aún no estaba en ellos, sino que estaba con ellos, como con todos los llamados por Dios. Y ese Espíritu es un ingrediente necesario para la comprensión. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios 2 lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas espirituales deben discernirse y entenderse espiritualmente. La mente humana puramente natural no puede entenderlas. Dios debe intervenir para ayudarnos a superar el engaño y poder comprender. Y esto es lo que él hace cuando nos llama. Entonces, pregúntese, ¿tiene sentido para usted lo que nos ha escuchado discutir en el programa El Mundo de Mañana? Cuando lee nuestro material o la revista El Mundo de Mañana y estudia estas cosas en su Biblia, encuentra que las Escrituras expresan estas enseñanzas y las respaldan. Si es así, puede ser que Dios esté abriendo su mente y llamándolo a usted a comprender su verdad. Pero un llamado de Dios es más que entender las cosas. El Creador espera que actuemos en lo que Él nos muestra. Y esto es también parte del llamado. Fíjese en el ejemplo del llamado de Dios en Hechos 2, cuando Dios movió a la multitud a responder al mensaje de Pedro. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Esta respuesta es la respuesta que Dios busca cuando llama a alguien. El deseo de cambiar y de actuar. Romanos 2, 4 nos dice que la bondad de Dios no sólo ilumina nuestra mente o nos hace sentir bien, sino que nos lleva al arrepentimiento, a cambiar nuestra senda y a obedecer los mandamientos de Dios. Está usted siendo llamado. ¿Alguna vez se ha sentido convencido por lo que ha aprendido en este programa? Ese puede ser Dios obrando en usted a través de su espíritu, para llevarlo a una relación más profunda con Él. De hecho, permítame agregar que hay miles en todo el mundo a quienes Dios ha alcanzado a través de esta obra, cuyas mentes se han abierto a las verdaderas enseñanzas de la Escritura y disfrutan el compañerismo de los demás y se reúnen cada semana para aprender más de la palabra de Dios y del ministerio de Jesucristo, mientras se preparan para ser reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Si está interesado en saber cómo actuar en función de lo que está aprendiendo, usted no está solo y tenemos representantes en muchas regiones del mundo que estarán encantados de hablar con usted. Aquellos que se reúnen cada semana han aprendido el gozo que proviene de vivir la vida como un verdadero cristiano. El plan de Dios es muy grande, es enorme, abarca a toda la humanidad y a todos los que alguna vez han vivido desde el comienzo de la creación hasta ahora. Incluye un reino que establecerá al regreso de Jesucristo que transformará al mundo durante mil años. Incluso los muertos serán resucitados para tener la oportunidad que nunca tuvieron en esta vida. Pero ese plan implica llamar a algunas personas ahora en esta vida y abrir sus mentes para que puedan escapar del engaño que el diablo ha instalado sobre los ojos del mundo entero. Implica llamar a esas personas a ser parte de la misión de Jesús ahora para advertirle al mundo del fin de los tiempos y anunciar las buenas nuevas de este inminente reino. Ese plan implica llamar a ciertos individuos a luchar contra el pecado en esta vida para permitir que Jesucristo viva su vida en ellos y para construir su propio carácter en ellos para que puedan servir junto a él como miembros glorificados de su familia y enseñar a otros durante esos mil años y más ayudándoles a adoptar la forma de vida que han aprendido a ser parte de sus propias mentes y corazones. La pregunta que usted afronta es esta ¿lo está llamando Dios a usted? Le dijimos lo que significa esa pregunta y le mostramos cómo puede saberlo. Pero al final no podemos responder la pregunta por usted. Esa parte depende de usted. Y al abordar esa pregunta comprenda que no está solo. Yo también estuve ahí. Recuerdo haberme preguntado sobre tantas cosas mientras crecía. Si Cristo está vivo y dirigiendo su iglesia, ¿por qué el cristianismo parece estar en tal confusión? Si Jesús es el único camino a la salvación y sin embargo la mayoría han vivido y muerto sin siquiera escuchar su nombre. Entonces ¿cómo podría Dios ser justo? Yo quería respuestas y escuché muchas. Pero ninguna encajaba perfectamente con lo que Dios decía en la Biblia o cómo Dios se describe a sí mismo en la misma Biblia. O sea, ninguna tenía sentido hasta que vi un video muy parecido a este presentado por Herbert Armstrong, un predecesor nuestro en este ministerio. Y la Biblia comenzó a tener sentido para mí como nunca antes. Existían respuestas a mis preguntas, respuestas sólidas, bíblicas, aunque ninguno de los predicadores amorosos pero equivocados que yo conocía enseñaban esas respuestas. Llegué a ver que Dios me estaba llamando a una relación real con Él y con su Hijo, no la caricatura de Jesucristo de pelo largo, sino al verdadero Jesucristo. y me di cuenta que su llamado no era porque yo fuera más inteligente o sabio que los demás. Todo lo contrario, vi las palabras de Pablo que vimos antes, que ahora no está llamando a muchos sabios o poderosos, sino que ahora está llamando a los viles y humildes, para que los sabios y poderosos puedan saber en el futuro que la salvación no es cuestión de confiar en sí mismos, sino en Dios. Y aunque pensaba que era cristiano antes de ser llamado, aprendí que ser un verdadero cristiano era muy diferente de lo que había creído. Mi vida desde entonces nunca ha sido la misma y no lo cambiaría por nada en el mundo. ¿Lo está llamando Dios a usted? No lo sé. ¿Qué opina usted? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué